Hola que tal, llegamos al martes 8 de mayo, esto es Noticias LPG, gracias por vernos nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa Heráfrica, quédese con nosotros si quiere conocer las notas más destacadas ocurridas durante este día. Comenzamos con la información, un joven fue asesinado en San Martín y su familia sospecha de su ex novia, pues la joven lo amenazaba. Carlos Alfredo García Montes, de 17 años, fue asesinado la mañana de este martes en el municipio de San Martín, en el departamento de San Salvador. El crimen fue cometido en el kilómetro 14 de la carretera Panamericana, cuando el joven esperaba abordar un bus en la salida de la colonia Tierra Virgen. Un familiar del adolescente dijo que la ex novia de García le enviaba repetidas amenazas y que creen que la expareja tiene vínculos con las pandillas. García trabajaba de colocar piso cerámico y era originario de Cojutepeque. La Policía Nacional Civil dijo que al menos en San Martín el joven no tenía antecedentes criminales. Y en más información, la Organización Internacional para las Migraciones asegura que los salvadoreños buscan nuevos horizontes debido a temas económicos, la violencia y también la reunificación familiar. El jefe de misión de la OIM para El Salvador, Honduras y Guatemala, Jorge Peraza, dijo este martes que el factor económico es la causa principal. En segundo lugar, y dependiendo del país, está la reunificación familiar y en tercera casilla se ubica la inseguridad y la violencia. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador también se refirió al tema. Según externó, las personas sienten la necesidad de salir de sus países por dos razones. Por la falta de seguridad y también por la falta de oportunidades para sus familias. Y en más información, el enjambre sísmico que se ubica en el oriente del país ya ha dejado más de 400 familias afectadas en los municipios de Intipucá y Chirilagua. Según Protección Civil, son 2.043 personas que representan a 453 familias las que han sufrido afectaciones graves o colapso total de sus viviendas a causa de los 638 sismos que se han registrado en el oriente del país. Estas más de 2.000 personas están ubicadas en 26 albergues que se han instalado en las zonas afectadas, 13 en Chirilagua, 6 en Intipucá y 7 en El Carmen. En total, 289 viviendas han sido dañadas por la sucesión de sismos, además de registrarse 11 viviendas completamente destruidas. Protección Civil y el Ministerio de Educación mantienen la suspensión de clases para este miércoles 9 de mayo, incluyendo también el asueto nacional del siguiente día, el jueves 10 de mayo, por la celebración del Día de la Madre. Finalizamos con información judicial. Nueve policías han sido enviados a juicio ya que son acusados por la ejecución de cuatro jóvenes en Zaragoza. El Ministerio Público detalló que los crímenes fueron cometidos el 8 de febrero del año 2016 en la colonia Vías de Zaragoza, en el Departamento Central de la Libertad. Los familiares y amigos de los menores de edad que fallecieron negaron que hubo un enfrentamiento armado y denunciaron que los policías entraron violentamente a la casa y después de sacar a las niñas y a la madre de uno de los fallecidos, los asesinaron en el interior de la vivienda, en el patio trasero. Entre los policías implicados se encuentran tres agentes del desintegrado Grupo de Reacción Policial GRP, quienes guardarán prisión, y además un subinspector que estará bajo medidas sustitutivas a la detención provisional hasta que se desarrolle la vista pública. La Fiscalía, quien no brindó las identidades de los procesados, agregó que la Corte admitió todas las pruebas que fueron ofrecidas por los acusadores. Así las cosas en El Salvador. Ponemos punto y final a esta emisión de Noticias LPG. Lo invito para que se siga informando siempre a través del www.laprensagrafica.com y también de la versión print de La Prensa Grafica. Hasta la próxima.